Muy buenas aquí tu popopillo en un nuevo video para el channel Y estamos aquí con la continuación de FNAF Árabe Antes de empezar me iba a decir que mi antigua cuenta valió belga La que tenía a Fox y a todos los que vieron en el anterior video De ar valió madre ya que me cambié de celular A uno mejor Y soy tonto y no respalde la cuenta Perdón el coronavirus Listo Acá tengo otra nueva cuenta Ya dejo abajo para que me podáis añadir Y la chingada Acaban de ver algo verdad ¿Quién es? Foxo Es Foxo Listo Antes de comenzar Pude recuperar a esta animatrónica Bueno a mis lendos no Sino que mira lo que tengo Mira Está mamadísima Como la conseguí No la compré Así es Todavía tengo Señuelos Ah si Ahí hablando de señuelos En el centro lo que ven Y bueno en el final también Tengo los señuelos de esos animatrónicos No hice video de Freddy Frost Así que lo haré aquí Junto con el de Toy Bonnie Los regalos volvieron Y alguien me acaba de mandar un Springtrap Tendremos una entrada Así que Esperemos Yo sé de quién es Springtrap Yo sé de quién es Pero Vamos a dejarlo pasar Vamos a ser cabrones Y vamos a dejarlo pasar Saludo Bueno es animatrónico Perdón XD Es animatrónico Es de un amigo mío Llamado Zero Games Así que el link de su De su canal En la descripción Ahí viene otro No sé ni de quién es Ni de quién son No sé si jugármela Con Springtrap O ese bebé No sé Creo que vamos con Balloon Boy Es que No bueno El punto Es que Nada más Jaja salud Acá está Toy Bonnie Es lo mismo que Springtrap Y Toy Chica Mezcladas Bueno mezclados Aunque tiene voz de J A ver Vamos a usar el señor de Toy Bonnie De Bonnie Toy Así que Me la juego Con ese Balloon Boy Así que que venga Vamos a llamar primero Ah sí También vamos a Usar el último De Toy Chica Ahí estoy usando Listo Para Comple Vamos a darle Rápidamente Vamos a comenzar Claro Si se me activara La cámara Fuera bonito Que se la Hay un chingo ¿Quién es? No sé ¿Quién es? ¿Quién es? Es Bonnie Es Bonnie Es Bonnie Calzone Jaja salud De hecho Quiero bajar esto Lo más bajo posible Algo ahí Algo ahí Es que también Creo que se me oiga Y no Ay Está re loco Está re loco El vato A ver Vamos a ver Dónde está Acá 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 Menudo lag Y Supuestamente Tengo un mejor celular El lag El lag 30 FPS Es frísimo A ver A ver A ver Esperemos a que Deje de caminar Para localizar Camina mucho Pero de vara de caminar La pila Güey La pila La pila No Mira Por ese chistecito Me van a matar Bro Buena Y encima vibra Uy papá Ni que Consol Saludos para Zero Games Ya saben Su canal En la descripción Es el mejor canal De YouTube Junto con el mío Claro Pero que no viene Esto me huele A CPU A traje Esto huele A CPU A traje Esto huele A CPU A traje 10,000 FPS Vieron Son 200 FPS Otro bug Que vi A ver A ver Pues no me dio Nada Otro bug Es que Se teletransporta El lentejo O a la El punto es que Ahí estaba Balloon Boy Y nunca vino Toy Chic F por Toy Chic Vamos a por El lento Ya que no hay Nada más Que hacer Ni yo Vamos a ver Si está grabando Porque a veces No se me graba Va va Está grabando Está grabando Está grabando Quiero creer Que está grabando Está grabando Está grabando No güey Güey No Ya se ven un like Para que no me de coronavirus Jaja Salud Está loco hermano Está esto Ya está caliente El celular No va a aguantar Esta pared Ni que bomba A ver A ver A ver A ver Ya sabes Dale a like O te vendrá El coronavirus Jaja Que verga Que no viene Tampoco tengo tiempo Para un estúpido Endoesqueleto O sea Mira Eso Mira Eso es lo que Acaba de pasar Un puto bug Que se teletransporta Y eso No beneficio Es una Mierda Es una porquería Bro A ver Aquí Aquí Ahí Está ahí En mi cama Perdón Se me sale Oh shit Oh shit A ver Ahí está Ahí está No sé Si se oye Una pinche Cancioncita De fondo Es sábado Y aquí En mi país Es puro fiesta Pinche Disjoto Ahí Yo creo que Es Está ahí En mi cama No Está flotando Jaja Salud Yo le doy Un do Un do Un Minecraft Y nunca vino Toy Chica Bro Nunca vino Toy Chica Entró Balloon Boy No sé ni quién será A ver Tiene No mames Yo sabía que esto era un pinche troleo Yo creyendo que Springtrap iba a tener el chip No mames No ya me mató Ni para qué Esta Zero Games Te odio Te odio Mira el lag Como quieres que mate a esta criatura Con Se me Teniendo lag Se está echando pedo De encima Y yo sé de quién es Zero Games Te voy a banear Bro Te voy a bloquear Hijo de su pinche Madre Es que no sé ni dónde está Güey Ok creo que tenía que mirar para abajo Y no miré para abajo Me valió verga Ok Te odio Zero Games Y yo pensando que el que tenía era Balloon Boy O sea No tío Le vi Le vi Le vi Mate a la baby Güey es la primera vez que mato a la baby Güey Güey No güey No 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 Ok Me jodió a la vida Pero créeme que lo gané Zero Games te odio Jaja Saludos Y me está dando un lag Nivel dio El juego El juego El juego acaba de petar El juego me acaba de petar Güey Listo Cerramos Ahí 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 volvió el juego Vamos a darle un poco A Toy Chica Y un love Ahí para Allí Equipar Vamos a darle No sé ni quién es Bro Ok El lag El lag El lag Hay un lag Voy a cortar aquí Hay un lag Que te cagas Aguanta mato este animatrónico Si no me mata primero Claro No wey Mira este lag Bro No bro Bro No bro Que asco de lag No sé ni quién es Bro Mira ese lag Dos FPS Bro Y encima lo mato Dos FPS Yo lo voy a cortar aquí Va Que esto ya se está recalentando Nivel Dios Jaja Salud Y ya corto cuando este más frío O lo reseteo I don't know Ahí vengo 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 Güey Es el lag El lag El lag El lag Está petando Algo importante De esto Y Bonnie Ese es el importante Estoy Así que esperemos A que Entre ¿No? Entra 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 Ya saben Como me cambié De cuenta Ahí sí que Me mandan Vuestros animatrónicos Estoy Bonnie Yo los dejo aquí Voy a cerrar El volumen al tope Ladies and gentlemen The stage Is now Mine Closer Closer now Just a little closer There you are Here you are Aren't I just the siniest? ¡Está mamadísimo! ¡Está! 6, 7, 5, 3, 4, 2, 1 ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos a Toy Bonnie! ¡Ahí tenemos a Toy Bonnie! No estuvo tan difícil después de todo. Y yo creo que lo dejo por aquí. Voy a hacer a Frosty Freddy el próximo video. ¿Ok? Así que espero que os haya gustado mucho. Danle a like. Si el video no llega a más de 15 likes, no subiré más capítulos. Así que ya saben, 15 es el límite. Así que ya, me despido y chao.